Entre la festividad de San Isidro en el mes de mayo y San Mateo en septiembre, las empresas de pirotecnia facturan el 80% de sus ingresos. De hecho, podría decirse que su trabajo solo luce 25 días, coincidiendo con las fiestas en las que el cielo se llena de ruido, pólvora y colores. Una de las empresas del sector, Pirotecnia Pablo, cumple 125 años sin saber muy bien cómo va a discurrir el verano. Así en frío hay que llamarle un año en blanco. Y entonces de cifras es difícil porque no puedes decir, oye, voy a tener todo pérdidas, no porque vas a bajar mucho los gastos, tal y igual. Que no tenemos ventas, que no tenemos facturación, ya llegará más adelante. Seguimos funcionando, seguimos con mantenimiento de la empresa, seguimos fabricando. Solo el 10% de su facturación lo generan en casa, en la descarga, a unas fiestas que creen que es muy difícil que lleguen a celebrarse. Este año el Carmen lo celebremos en las ventanas, igual que a las 8 de la tarde tiramos un volador, pues este año a las 8 de la tarde tiraremos un volador, coincide con el aplauso, coincide con la Virgen del Carmen, y lo celebraremos cada uno con su familia dentro de casa, porque no sé hasta qué punto nos abrirán las puertas, pero en cuestión de fiestas no pensemos en ello. Por lo pronto, los seis empleados de Pirotecnia Pablo continúan fabricando voladores y fuegos artificiales, confiando en que pronto puedan volver a mandarlos al cielo.